...presentar lo que esperamos se constituya en el décimo primer presupuesto de la Administración Pública Nacional del proyecto que se inició en el 2003, bajo la conducción del expresidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo proyecto y cada uno de esos presupuestos enderezados a transformar la realidad de los argentinos, generando para todos ellos la esperanza de tener cada día un futuro mejor. Cada uno de los funcionarios del Ministerio van a exponer y responder exhaustivamente sobre cada uno de los aspectos que hacen a este proyecto de ley, al contexto en el cual se desenvuelve la economía argentina actual y fundamentalmente las proyecciones para lo que resta del año y el año 2014. El país, o por lo menos a grandes trazos, el país que vemos en comparación con el país, el país que tenemos en comparación con el país que teníamos hace no mucho tiempo atrás. Un país que se ha desendeudado en estos últimos años siguiendo al mismo tiempo metas de crecimiento, políticas autónomas y soberanas, un país que ha reducido significativamente la desigualdad en la distribución del ingreso, que ha sido uno de los que más empleos ha creado en los últimos, desde el 2003 a la fecha, revalorizado el rol de su sistema de seguridad social, también a contramano de las corrientes mundiales, como un país que representa una de las voces emergentes más comprometidas en la supresión de las inequidades derivadas de la organización jurídico-económica internacional, realzando en cuanto foro está representado las cuestiones del empleo digno, de la acumulación productiva, en contraposición al discurso imperante hasta no hace mucho de la flexibilización laboral, como uno de sus puntales, como uno de sus pilares a la integración regional, a la promoción de la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Por eso, en este momento tan importante para nuestro país y para el mundo en general, es que venimos a presentar este proyecto de presupuesto que esperamos se convierta en la ley, con la firme convicción de que la mejor apuesta o la apuesta que debemos hacer los argentinos es seguir trabajando por la continuidad de este proyecto que ha puesto en escena como centralidad al trabajo, posibilitando, debido a eso desde nuestra perspectiva, el ciclo histórico de crecimiento económico con inclusión social más importante de los últimos años.